Noticieros, Rancherita del Aire. Han avanzado los datos de investigación, los actos de investigación desde el día de ayer, se están realizando una serie de investigaciones por parte de los agentes, se ha declarado y se ha entrevistado a los testigos presenciales del lugar, los que se encontraban cerca, se tiene ahí ya con algunos datos un poquito más concretos que no se pueden revelar evidentemente por motivo de investigación. Vamos a seguir trabajando para tratar de dar con el paradero de las personas que pudieron haber cometido el hecho. ¿Se habla ya de detenidos y licenciados o presentados en este caso? No, estamos todavía trabajando, han estado desfilando una serie de personas las cuales se están recibiendo sus testimonios y tienen como fin, pues obviamente ir aclarando qué es lo que pasa en el entorno. ¿Los cuerpos ya fueron entregados a los familiares? Sí, los cuerpos fueron entregados desde el día de ayer, ya estamos ahora sí enfocados directamente en la investigación. ¿Se determinó cuántos disparos traían cada persona? Si mal no recuerdo fueron cuatro y tres respectivamente. Noticieros, Rancherita del Aire.